Soy carne de apuramiento y me parto el culo en vuestra cara Con una mano en vuestro cuello y la otra metida en la caja Conservo mis privilegios con absurda y burda burocracia Apelo al falso estado de derecho, a la soberbia y la arrogancia Hoy dejadme compartir vuestra humillación En un acto febril de cívico cinismo Hoy os dejo presumir de resignación Y os acompañaré a saltar de precipicio Siempre es más de lo mismo El teatro está lleno de necios en el patio de butacas Aplaudiendo el show burlesco de un reparto digno de berlanga Y ahora queréis pedirme explicaciones disfrazaos de perro flautas Y a dar por culo a los borbones y a mí ponerme otra cubata Hoy dejadme compartir vuestra humillación En un acto febril de cívico cinismo Hoy os dejo presumir de resignación Y os acompañaré a saltar de precipicio Hoy os dejo presumir de resignación Dejad de compartir vuestra humillación en un acto febril de cínico optimismo. Hoy os dejo presumir de resignación, yo os acompañaré a saltar del precipicio. Siempre es más que lo mismo. Siempre es más que lo mismo. Siempre es más que lo mismo.